¿Distopía o distopía? ¿Vamos a ser nosotros, vosotras, las que podamos dirigir nuestra vida? ¿O va a haber algo que nos la va a dirigir? Posiblemente esa es una de las preguntas más importantes que tenemos que hacer dentro de nuestro trabajo de cara a lo que va a ser el futuro. Yo personalmente cuando pienso en ese tipo de cosas, pienso con ilusión. Creo que tenemos un futuro apasionante por delante. La tecnología va a hacer cosas importantísimas. Vamos a ver personas con discapacidades que se les va a tener una vida realmente muchísimo mejor que la que tenían gracias a la tecnología. O la propia tecnología nos va a poder ayudar mucho más a vivir mejor. No tengo la menor duda. Es verdad también que hay quien está pensando en la tecnología para hacer el mal, para machacar, para las guerras, para preparar soldados que sean robots. Eso lo sabemos, lo estamos viendo. No, el que le guste seguir un poco la tecnología y el desarrollo que lleve. Pero tenemos que hacer un primer planteamiento que es importante y es ¿y a dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y ese primer planteamiento importante, ¿hacia dónde vamos? nos tiene que marcar a tener un objetivo claro que es el progreso. Un progreso no centrado en la economía, no centrado en el crecimiento económico, que es muy importante, pero no ponerlo como un objetivo, como la meta a la que queremos conseguir. No, la meta, nuestra meta, debe ser el progreso. Un progreso de la sociedad en su conjunto. Y ese progreso en la sociedad en su conjunto supone que tenemos que plantear las cosas de forma diferente. Necesitamos invertir en educación, necesitamos invertir en salud, necesitamos invertir en políticas sociales, necesitamos invertir en sostenibilidad y necesitamos invertir en capacidad e innovación. Hoy me centraré en este último punto, capacidad e innovación, porque a lo largo del Congreso hablaremos de sostenibilidad y hablaremos también de todo el concepto también de mejoras, en este caso de la salud o que puede ser también la propia educación. Pero en ese concepto de progreso, que es algo fundamental para todas y todos, lo más importante, y lo ha dicho el Endakari, lo más importante es la dimensión humana. Que seamos capaces de preparar a las personas para que puedan liderar su propia vida y la vida de la sociedad en general. Una dimensión humana que tenemos que introducir desde el principio con mucha tecnología, que va a ser buena, con mucha tecnología y con un avance muy grande de la ciencia. Porque es verdad que la cultura del futuro, si analizamos lo que leemos, lo que vemos, lo que oímos generalmente, se va a basar en las ciencias y en la tecnología, es cierto. Pero lo importante también es que esto lo sepamos equilibrar con las humanidades. Tecnología y humanidades como un equilibrio para que nuestro futuro realmente estemos avanzando en un concepto de progreso. Progreso, repito, como sociedad. Siempre se generan incertidumbres, evidentemente en cualquier cambio y transformación, incertidumbres y complejidad. Una complejidad que nos está llevando a entornos de dificultad, porque siempre pensamos, en general, en lo peor. Es decir, nos van a desaparecer millones de puestos de trabajo. Bueno, nos ponemos en lo peor. Escuchamos y dices, vuestros cambios pueden ser realmente nefastos. Y sin embargo, si os fijáis aquí, lo que vais a ver, el ser humano siempre ha tenido una capacidad de innovación adaptativa enorme. Enorme. Y si os fijáis cómo están trabajando ahí, en esa innovación adaptativa, buscándose la vida, lo que llamaríamos la supervivencia 4.0, ha existido siempre en el ser humano. Siempre. Y podéis estar comprobando ahí. Y de esa innovación adaptativa surge la resiliencia que, como sabéis, es la capacidad del ser humano para soportar situaciones con dificultad. Una dificultad es en la vida resiliencia, innovación adaptativa. Y ahí es lo importante, que tengamos esa capacidad de imaginación, la creatividad, la intuición, la emoción, el corazón, la capacidad de improvisación. Ahí los robots no nos van a ganar nunca. Y ahí es donde tenemos que trabajar, trabajar para que las personas también refuercen ese tipo de competencias que son tan importantes. Porque vais viendo, se van buscando, imaginaros lo que va a costar que los robots vayan sustituyendo ese tipo de cosas, que siguen existiendo en el día a día de hoy, ahora, en el siglo XXI, sigue existiendo. Y que se irán sustituyendo, pues en parte sí, en parte no, pero ya imaginaremos otras cosas para poder trabajar. Porque esta incertidum y complejidad, cuando se dice que van a desaparecer tantos puestos de trabajo, que claro que desaparecerán, desaparecerán puestos de trabajo, como ha ocurrido en la historia de la humanidad. Pero lo que sí sabemos, seguro, es que se van a transformar muchos de los puestos de trabajo que tenemos en la actualidad. Se van a transformar y requerimos personas con otra preparación. Eso es muy importante. Y luego se van a crear, lo habéis visto en el vídeo, millones de puestos de trabajo nuevos, que algunos o muchos no sabemos ni cuáles van a ser. Pero se van a crear. Pues no pasa nada. Vamos a preparar a las personas para que puedan trabajar en esos puestos de trabajo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo personalmente soy muy optimista. Creo que tenemos un futuro por delante, no solo esperanzador, sino realmente prometedor. Avanzamos hacia un futuro inteligente. Nos guste o no nos guste. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. ¿Va a venir? No, ya está. Y eso es uno de los mayores problemas. Estamos viviendo ya una nueva realidad. En nuestro día a día, en esa pelea continua que tenemos, seguimos en la vida y muchas veces nos damos cuenta. Está entrando esta inteligencia en muchas de las cosas que hacemos habitualmente en nuestra vida. Ya no digo profesional, personal. Ya está entrando. Esto no lo vamos a parar. Por lo tanto, vamos a aprovechar que esto puede ser muy positivo para ser vosotras, nosotros, capaces de diseñar las cosas para que todo vaya bien. Porque el futuro lo vamos a escribir o lo estamos escribiendo desde el presente. Se va a transformar el tejido productivo. Se está transformando ya el tejido productivo. Se va a reconfigurar el contexto del empleo, por supuesto. Pero también se van a transformar los sistemas de formación. Y hay que verlo con absoluta tranquilidad. Porque iremos transformando esos sistemas sin agobio. Es decir, sin pausa, pero sin una prisa extrema. Haciendo las cosas con esa tranquilidad que necesitamos para que nosotros, al menos, lo hemos marcado. En 2025 la formación profesional vasca esté perfectamente preparada para todos esos cambios y transformaciones que nos están diciendo que las vamos a tener. Las tenemos encima, algunas y otras las vamos a tener a lo largo de los próximos años. Pero la formación profesional, dentro de ese mundo de inteligencia, tiene que ser la inteligencia práctica. Y diréis, formación profesional, inteligencia práctica, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es la formación profesional? ¿Qué es la formación profesional? Pues tiene su conocimiento, evidente. Pero sobre todo que tenemos capacidades, habilidades y destrezas. Que es fundamental. Y va a ser cada vez más importante que las personas tengan esas capacidades, esas habilidades, esas destrezas y ese conocimiento que transmite la formación profesional a las personas que cursan sus estudios con nosotros. Esto es muy importante también. Saber que esa inteligencia la tiene que asumir la formación profesional. Y la tiene que asumir respondiendo a nuevos objetivos. Trabajando con nuevos métodos. Y también, y es muy importante, implantando nuevos sistemas organizativos. Que es lo que estamos haciendo y que luego también lo explicaré. Cómo organizamos los centros, por ejemplo, de otra manera. Porque un sistema estático nunca va a poder funcionar en un entorno cambiante. Y además hay que añadir en un entorno cambiante rápido. Bueno, pues nos tenemos que preparar y es lo que estamos haciendo. A partir de ahí, nos encontramos con que ese progreso que os decía ya no supone solo mejorar lo que es. No. Supone que tenemos que empezar a avanzar hacia lo que será. ¿Qué es lo que tiene ese riesgo? Ese valor añadido de la apuesta que tenemos que hacer por decir vamos a ir por este camino porque el progreso que necesitamos va a ir hacia allí. Y ese hacia allí, muchas veces, es el trabajo de muchas personas, de hablar con mucha gente para decidir por un camino que es nuevo. Porque no hay ningún elemento en la historia de la humanidad que nos dé la base de qué puede pasar en el futuro con el desarrollo tecnológico que vamos a tener por delante. Esto nos obliga a trabajar intensos esfuerzos y procesos de innovación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Trabajar a fondo la innovación. Porque luego nos toca saltar a la inteligencia y a la inteligencia no se salta de cero. Se salta desde la innovación. Y en esos procesos de innovación se generan muchas incertidumbres también. Pero nos encontramos con gente con diferentes puntos de opinión. Hasta se generan tensiones. Hasta se generan tensiones. Pero ahí tenemos que ver cómo somos capaces de buscar esa armonía. Qué bonita palabra, armonía, y aquí tampoco se emplea. La armonía en esa complejidad entre lo que puede ser superar la innovación a través de algo tan importante como es la cooperación. Muchas veces entre diferentes. No entre personas diferentes, que también, por supuesto, no, no. Entre opiniones diferentes. Entre yo lo veo de una manera y yo es que lo veo de otra. Ahora, desde ese concepto, es donde tenemos que avanzar para conseguir realmente la innovación. Y ese contexto nos ha llevado en que la vida en general siempre se define por su opuesto. Podemos decir luz y oscuridad, alto, bajo, podemos decir. O podemos decir persona mayor, persona joven. Vamos transmitiendo siempre ese opuesto. Pero en el trabajo también. Bien, el que yo veo una cosa de esta manera y yo la veo de otra a otra. Y entonces tenemos dos opciones. Discutimos y a ver quién gana. O intentamos entre los dos o entre las dos ver qué puntos de acuerdo tenemos a partir de construir. E ir avanzando por ese camino de la complejidad que vamos a tener. Y en la formación profesional hemos trabajado la innovación. Estamos trabajando la innovación. En este momento, 82 centros trabajan la innovación aplicada. De los cuales en profesorado son preparados. Están más de 2.000 que estén trabajando directamente en el centro la innovación aplicada. Lo que nosotros llamamos rutinas de innovación. Y lo que llamamos también plataformas de inteligencia competitiva. Están trabajando más de 1.400 profesoras y profesores. Gracias, gracias por vuestro trabajo. Todas estas personas han ido trabajando en un concepto que tenía y tiene una estrategia. Y esa estrategia en el País Bascual la hemos basado en cuatro principios. Que los veis ahí. La complejidad de gestionar, que es un tema importante. El valor del equilibrio. El reto de las decisiones. Y el control de los tiempos. Cuatro elementos que si cogemos el primer principio, la complejidad de gestionar, lo que nos dice es cómo gestionamos las contradicciones. Que vamos a encontrarnos, evidentemente. Cómo somos capaces de gestionar. Y los que sois directoras de los centros sabéis de lo que están las contradicciones que se pueden generar en un claustro, por ejemplo. O entre departamentos con puntos de vista totalmente diferentes. Y además, los dos, los tres o los cinco absolutamente respetables. Son puntos de vista diferentes. Pero cómo somos capaces de gestionar esas contradicciones. Que es lo que hemos ido haciendo desde que pusimos en marcha ya la innovación, que fue en el año 2004. Y luego a partir de allá, sobre todo a partir del año 2013. Que hemos ido trabajando en este concepto. Luego está el principio del valor del equilibrio. Tenemos un choque entre los que imaginan, los creativos, y los que hemos llamado continuistas. Mantienen la conservación. Decir, mira, hoy hay que hacer, vamos a cambiar, a veces hay que transformar esto. Al que dice, mira, para que esto va bien, para qué vamos a cambiar. Ese choque, que es muy importante, ocurre habitualmente. Habitualmente. Y evidentemente, ese equilibrio es necesario que lo pongamos en marcha en los centros. Y eso requiere tiempo, paciencia por todas las partes e ir buscando objetivos comunes. Que es lo que hemos ido haciendo a lo largo de estos años. Luego nos encontramos con la diversidad y la uniformidad. Necesitamos mucha diversidad. Porque el acierto está en encontrar la suma de las personas diversas. Porque con su suma vamos a ser innovadores. Y nunca mantener una uniformidad. Hay alguien de arriba que dice que esto hay que hacer así. Error. Eso no va a funcionar. Eso no va a ser innovación. Vamos a ver entre las diversas planteamientos que hay, cuál puede ser el mejor o qué suma de planteamientos, cogiendo partes de cada cual, hacen que tengamos el planteamiento de trabajo definitivo. Liderazgo. Evidentemente, tiene que haber un liderazgo. No de una persona, de más de una persona. Un liderazgo que busque el equilibrio entre dos cosas fundamentales. La confianza tiene que transmitir confianza y la convicción. Confianza para que las personas confíen en el trabajo que les están marcando. Y convicción porque tienen que creer que lo que se va a hacer es realmente lo que hay que hacer. Eso es algo muy importante. El ordeno y mando no funcionan. Convencer y transmitir confianza. Otro elemento fundamental. ¿Qué más hemos hecho? Pues otras discusiones importantes. Yo es que tengo un centro tan grande que es que es imposible hacer innovación. O mi centro es tan pequeño que no tengo los elementos suficientes para trabajar la innovación. La dimensión da igual. Pueden innovar los pequeños, pueden innovar los grandes y pueden innovar los medianos. En estos 82 centros que estamos trabajando hay de todo. Les puedo decir que lo que hemos visto por la práctica, por la experiencia, es que trabajan y muy bien. Pequeños, medianos y grandes. Y luego, pues otro concepto fundamental. Hay que echarle corazón, evidente, y mucha emoción también. Pero ojo que cuando nos emocionamos hay veces que nos pasamos de frenada. De ahí la importancia que haya personas también que son los contenidos que dicen, oye, para, 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 que a dónde vamos. Porque tenemos que tirar y mucho del sentido común. Sí emoción, sí corazón con sentido común. Sentido común en las decisiones que vayamos tomando y vayamos poniendo en marcha. Dándole una coherencia a todo el sistema, a todo el modelo de lo que estamos avanzando en el concepto, al menos, de la formación profesional. Si sumamos todo, si sumamos todo lo que acabo de decir, tenemos la palabra mágica, lo que une la colaboración, cooperación, las redes colaborativas, equipos colaborativos. Ahí está. Si cooperamos entre el profesorado, si cooperamos entre los departamentos, si cooperamos entre los centros, si cooperamos entre los centros y las empresas, si cooperamos entre diferentes comunidades autónomas, entre diferentes países, la colaboración, la cooperación, no tenga la menor duda que las cosas funcionan. Y en el País Vasco una de nuestras mayores fortalezas, además del profesorado que tenemos y de nuestros equipos directivos, son las redes colaborativas. Esto es lo que hace que en Euskadi, en el País Vasco, las cosas funcionen. Tercer principio. El reto de decidir. Ya la cosa la vamos complicando. ¿Y ahora por dónde tiro? ¿Por dónde voy a ir? Pues esto requiere una estrategia. ¿Estrategia? Es decir, ¿qué estrategia vamos a llevar? Y verán que le voy a dar importancia al campo de la estrategia, por eso la estoy subrayando. Necesitamos tener estrategia en los centros y autonomía para tenerla propia, para dar respuesta a mi entorno. Y luego en esas redes colaborativas transmitir qué tipos de estrategias estamos llevando porque entre unos y otros vamos a sumar la estrategia mejor seguro. ¿Pero por dónde tiro? Y si se fijan, innovación por un lado y estrategia para el otro no. Si se fijan, nos lleva todo al mismo camino. Para llegar a la innovación necesitamos trabajar también la estrategia para luego poder tomar las decisiones que sean más importantes y muy fundamental. Siempre avanzar y arriesgar. Porque si no arriesgas, no innovas. Eso también es otro principio fundamental. Y el cuarto principio, el control de los tiempos. El control de los tiempos. La innovación se implanta a la velocidad que se puede implantar. No a la velocidad que alguien cree que es la buena para implantar. Y a veces son velocidades diferentes por el tipo de centros, por el tamaño, por la forma de trabajar, por su cultura. Y entonces lo que hay que hacer es mantener las diferentes velocidades que cada uno pueda llevar en esa innovación. Unos irán más rápido, otros irán más lentos. Lo importante es que haya una coherencia, una cohesión, una cohesión entre los centros. Los que vayan más rápido puedan traccionar de los que van más lentos y les ayuden. Y mantengamos una cohesión de todo el sistema. Porque lo que nos está dando fuerza, mucha fuerza, es que no trabajamos la innovación desde un centro o desde otro o desde aquel otro. Lo trabajamos como sistema. Es la formación profesional la que está llevando adelante el ámbito de la innovación con sus centros de formación profesional. Y a partir de ahí vienen las velocidades que correspondan a cada cual. Estas son otras partes que son fundamentales. Hace ya dos años puse aquí un ejemplo de efectividad. Y ponía cómo cambian la Fórmula 1 los coches en 1950, cómo entraban en box, los boxes, cómo hacían el cambio de ruedas, 1950, en 2009, que esto es nuevo, no lo habíamos puesto, y cómo hacían en 2013. Si os fijáis, en 2013 es un bucle, es el mismo Ferrari. Pero fijaros la velocidad de 1950, de 2009 y 2013. Fijaros cómo ha ido evolucionando la velocidad. ¿Qué hay ahí? Mucha efectividad. Están trabajando la efectividad. ¿Qué es la efectividad? Eficacia, eficiencia, rapidez y precisión. Cuatro elementos que tenemos que trabajar a fondo también en la formación profesional. Fijaros en 1950 tardan más de dos minutos. El que cambia la rueda de martillazos, a ese había que pedir un autógrafo, porque hay que echarle moral, ahí está dándole todo el día con el... Fijaros ya en 2009 cómo se adelanta, pero fijaros en 2013 ya cómo van cogiendo la tensión del equipo, la preparación que tienen y no el relajo, que da la sensación que tenían en 1950 o la forma de trabajar que estaban teniendo en 2009. Efectividad, efectividad. Eso es importante. ¿Y eso qué significa? Que en estos años se ha ido avanzando. Pero ¿qué ocurre? Que ahora en la actualidad ha avanzado más. Todavía ha avanzado más también la Fórmula 1. Fijaros lo que ha pasado este año. Mercedes. Entra Hamilton. Cambia, sale Hamilton y ya está entrando Bottas. Fijaros la precisión, rapidez, eficacia y eficiencia del equipo. Casi en el mismo tiempo de Ferrari en 2013. Han batido el récord del mundo. Esto es efectividad. ¿Qué ocurre? Si me permitís la metáfora. Pues que la tecnología va yendo a esta velocidad. Y está cambiando. Y nos obliga, cada vez más, a tener una preparación mejor. Si os fijáis ya la preparación que tenía Ferrari en 2013, o la que tiene Mercedes ahora, en 2018 o 2018 fue, este récord del mundo, dices, bueno, es que parece imposible que lo hagan mejor. Todavía me han mejorado. ¿Por qué? Porque tienen esos cuatro conceptos de efectividad. Eficacia, saber qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Estrategia es eso. Eficiencia, sabiendo lo que tengo que hacer, hacerlo muy bien. Con la rapidez adecuada y con muchísima precisión. Eso es lo que acabamos de ver en Mercedes con dos coches a la vez en muy poquitos segundos. Eso es efectividad. Pero claro, tenemos que saltar de la innovación aplicada a la inteligencia activa. Os decía antes, no se puede saltar a la inteligencia si no he pasado por la innovación. Esto es realmente fundamental. Y en este concepto tenemos que definir también la formación profesional inteligente. Dar ese salto. Si viene la inteligencia, la formación profesional tiene que estar en la inteligencia. Y además, os decía, tiene que ser la inteligencia práctica. Por lo tanto, estamos diseñando una formación profesional inteligente. Ya estamos trabajando con estas tecnologías que estáis viendo aquí. En los centros de formación profesional. Todavía no hemos empezado a trabajar con la conectividad 5G. Técnica va a empezar a trabajar con esa conectividad para ver un poco cómo vamos desarrollando en ese planteamiento. De esas tecnologías que dicen que va a cambiar nuestra vida, esa conectividad. Bueno, pues bien, es necesaria para muchísimas cosas en el avance de desarrollo de futuro. Y que luego tenemos un magnífico ponente que nos va a explicar sobre la inteligencia artificial y todas estas cosas necesarias para los próximos años. Por cierto, el año pasado, la semana pasada, le han dado el Premio Nacional de Informática. Enhorabuena. En ese contexto, no solo la tecnología nos importa y mucho. Nos importa y mucho. Y tenemos que trabajar ahí. Nos importa muchísimo también la sostenibilidad y las biociencias. Y también tenemos centros trabajando en estos campos que son fundamentales para el futuro. Y estamos hablando desde la agroalimentación o estamos hablando de la salud, como os decía antes, del envejecimiento saludable o de la economía circular o de la edificación inteligente. Todos estos conceptos también los estamos trabajando. Y también se emplea, y mucha tecnología también. Pero hay que trabajar, tecnología sí, biociencias y sostenibilidad también. Pero ¿qué ocurre? Que trabajando en estos contextos nos encontramos con que los centros de formación profesional ya ahora, pero sobre todo en breve, cuando hagamos todos los cambios necesarios y las transformaciones, van a tener que gestionar algo tan difícil como la complejidad. De ahí el título de mi ponencia de hoy. Porque la complejidad son, de entrada ya, estos 12 elementos diferentes que van a tener que gestionar nuestros centros, que están ya gestionando en gran medida. Todavía algunos no, pero los vamos a ir introduciendo porque os decía que estamos trabajando en 82 centros la innovación. Pero ya tenemos ocho centros, que no tengo palabras de agradecimiento por el esfuerzo que están haciendo, donde están cambiando su organización y donde ya se están convirtiendo en organizaciones inteligentes. Tenemos ya ocho centros trabajando para ser centros inteligentes, donde están ya desarrollando este tipo de gestión. Y hay una que nos preocupa y mucho. ¿Cómo somos capaces de gestionar el cambio? Que aparece ahí también, aparte de todas las que estéis viendo. ¿Cómo gestionamos el cambio? Y digo esto porque ahora voy a explicar un poco más ese concepto que es fundamental. ¿Qué hemos hecho? Cuando hablamos de centros inteligentes, centros de alto rendimiento, esos centros de futuro, estamos viendo también que los espacios, como tal, lo que entendemos muchas veces como aulas, como despachos, como salas de profesores, bueno, los que tenemos todos, todos los conocemos, esos espacios también sirven de palanca de cambio. Hay que cambiar, hay que poner otro tipo de espacios. Y estamos trabajando para modificar los espacios. Y en este caso, veis que tenemos los espacios de alto rendimiento, que son las nuevas aulas que estamos implantando en los centros de formación profesional, dirigidas a las nuevas metodologías de aprendizaje, que como sabéis, estamos utilizando o estamos desarrollando aquí el aprendizaje colaborativo basado en retos. El 42% de toda la oferta de formación profesional la tenemos ya con esas metodologías. Estamos implantando esas aulas porque rompen el concepto de lo que es una aula normal a unos espacios de aprendizaje muy avanzados. Pero si os fijáis también, hablamos aquí de espacios inteligentes, o estamos viendo también espacios de realidad virtual, pues con cacharrería, con aparatos, con aplicativos, donde los alumnos y alumnas manejan lo que es equipos de realidad virtual, pues para entrenarse, para aprender en diferentes elementos. Vamos a tener espacios Steam donde podamos reforzar el campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería, el arte, que en el País Vasco lo hemos traducido a creatividad y valores, o las propias matemáticas. Pero yo me quiero centrar en dos espacios, que vamos a ver un poco, estamos en este momento investigando sobre ellos, que son los espacios interactivos y los espacios inmersivos. Entonces, espacios interactivos y espacios inmersivos utilizan, en principio, lo hemos llamado un concepto de experimentación aplicada, una nueva forma de aprender interactuando. Es algo muy importante también, en cara a ese futuro, en esos espacios diferentes que queremos plantear. Creando espacios inteligentes, con aplicaciones multitáctiles, en entornos de trabajo virtuales y de realidad aumentada, que son importantes también, con proyectores de distancia ultracorta, sistemas láseres interactivos, equipos de transmisión digital y paredes interactivas proyectadas. Lo estamos diseñando ahora. Y ya sabemos que empresas tienen ese tipo de tecnología, estamos diseñando cómo queremos que sean esas aulas, hemos podido comprobar la tecnología, estamos diseñando nosotros diferentes aplicaciones, porque al final lo que queremos es una nueva forma de aprender. Una nueva forma de aprender sintiendo, imaginando, experimentando, y si me permitís decirlo, de aprender soñando. Una forma diferente de aprender. Y ahí está, el equipo trabajando. Y esa forma diferente de aprender requiere espacios diferentes para aprender. Y cuando os decía que hay que arriesgar, hay que arriesgar. Y tenemos que probar. Y ver si somos capaces de ver. Me permitís una pinta magnífica lo que estamos haciendo. Esas aulas van a ser impresionantes, las interactivas y las inmersivas. Son aulas donde tú te introduces en elementos diferentes, te introduces en un cuerpo humano y puedes ver los órganos por dentro del cuerpo, te introduces en un motor y estás viendo el motor por dentro y todo el espacio es el motor, por ejemplo, o el cuerpo humano, o es otro elemento que nos puede servir para el aprendizaje. Esos son los espacios inmersivos que también estamos investigando sobre ellos para poderlo implantar a la mayor velocidad posible para probar qué es lo que queremos hacer. Y esperemos que para final de este año lo tengamos definido, lo podamos definir y podamos empezar a probar para ver ese tipo de espacios, el recorrido que puede tener para luego empezar a pensar en ir montándolos también en los centros de formación profesional. Y evidentemente trabajamos dentro del departamento de educación. si a educación le puede interesar también ir viendo si esos espacios le interesan en el ámbito educativo en general. Pero claro, hablamos de espacios, hablamos de cambios, de transformaciones, también los equipos. Tenemos que tener equipos diferentes dentro del profesorado. Hay que romper el concepto de claustro, que se va a mantener evidentemente, o de departamentos, que se van a tener. No hay que romper ese concepto. Y tenemos equipos, como veis aquí, de estrategia, de innovación, equipos operativos, que son los que hacen que las cosas funcionen, equipos de aprendizaje, profesores en sus aulas, en estas metodologías activas, equipos de orientación que vamos a ir reforzando mucho, y equipos de satisfacción porque queremos que el profesorado esté muy contento en su trabajo, que es algo fundamental también. Antes hablaba de confianza y convicción. La confianza y la convicción se trasladan siempre a través de la satisfacción. Ese es el planteamiento que al menos tenemos nosotros en el desarrollo. Y os decía que estamos organizando otro tipo de centros. Bien, tenemos los centros ya con una dirección ejecutiva, con su equipo de dirección, que estáis viendo ahí a vuestra derecha, pero luego tenemos, o vamos a tener, estos ocho centros ya están organizándose. Una dirección de estrategia, donde trabaja en la estrategia del centro. Una dirección de innovación, donde ponen en marcha muchos proyectos. Una innovación incremental, apoyada en la mejora continua, y una innovación disruptiva, haciendo cosas nuevas, diferentes, si puedo decirlo así, rompedoras muchas veces, para probar. Y luego siempre trasladar, transmitir esa información al resto de centros. Transferir el conocimiento, que es algo fundamental. Si os fijáis, el responsable del sistema de mejora continua es el que nos asegura que las cosas que hacemos las estamos haciendo bien, y el público objetivo, evidentemente, son todas las personas que están en nuestros centros. Todas las que están trabajando, o participan, o son alumnos, o trabajan en la administración y servicios, todo el personal que tenemos en los centros. Y en el centro aparece un concepto nuevo, que es el impulsor o la impulsora del cambio. Necesitamos que alguien empuje, impulse, anime, para hacerlo. Entonces estamos viendo cómo definimos ese impulsor o el impulsor del cambio, lo estamos haciendo entre todos los ocho centros, y nosotros viendo cómo podemos hacer que la gente se anime y requiere mucha formación. Porque fijaros, en la dirección de estrategia, si os fijáis, hacemos una vigilancia competitiva, por ejemplo, construimos y comunicamos la estrategia que el centro quiere llevar, creamos líneas estratégicas, ya empieza a crear proyectos el área de innovación, dirección dirige a los proyectos, pilota, y ya estamos en el área de operativa, donde están ya poniendo en marcha implementándolo y consolidándolo. Ahí vemos cómo tenemos un flujo de cooperación entre áreas, que es fundamental. Pero en todo ese flujo de colaboración entre áreas, necesitamos también impulsores, personas que puedan impulsar. Desde otra perspectiva, vemos cómo son los equipos, cómo están ya trabajando, desde las que crean las líneas de estrategia, desarrollan los proyectos y luego consolidan y extienden, pero ya estamos también, y veis ahí la observación, una parte estratégica, creatividad, roles, responsabilidad, diseños de proyectos, gestiones de proyectos, herramientas del cambio. Necesitamos herramientas para poder percibir que hay que cambiar y si el centro entiende que hay que cambiar, que cambie. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo nos organizamos? Bueno, aparte de todo lo que he ido comentando en esta ponencia. Bueno, pues lo hacemos desde una perspectiva donde aparece a vuestra izquierda, aparece un poco lo que es el impulsor del cambio. Impulsa, hace seguimiento a la estrategia del cambio, facilita evaluar los resultados, da soporte a proyectos que implican cambio, anima, ayuda, colabora, desde las tres direcciones, las tres direcciones que van a tener los centros, además de esa dirección ejecutiva, que es la dirección que va a dirigir completamente el centro. Este contexto es lo que estamos ahora trabajando, repito, en esos ocho centros como experimentación aplicada para ver luego cómo lo vamos a poder ir trasladando porque vemos, sobre todo por lo que ellos nos van diciendo, los centros, vemos que estamos acertando en el planteamiento. Decía Churchill, que era un fuera de serie, que el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder, en este caso, el entusiasmo. Y es verdad, porque es el entusiasmo el que nos permite tener capacidad de cambio y capacidad de innovación. Y en la formación personal vasca, si algo tenemos es entusiasmo, también es sentido común. Aunque alguno de mis compañeros me estará viendo aquí del departamento y dirá, sí, pero a veces os pasáis de frenada, no miro a nadie. Bueno, a veces hay que pasarse frenada, también me voy a engañar, si no, no puede ser, hay que tensar un poco, pero es verdad, hay que utilizar el sentido común. Pero necesitamos ese entusiasmo y si algo tenemos en el profesorado, y nunca, siempre digo, nunca tendré palabras suficientes para agradecer lo que está haciendo el profesorado en Euskadi, nunca tendré palabras suficientes. Lo vamos a ver ahora en un pequeño vídeo de dónde está la formación personal vasca en 2019. La historia muestra que los valores cambian cuando nos replanteamos cómo queremos vivir. El futuro nos plantea la necesidad de redefinir el concepto de progreso. Un progreso que no se basa en mejorar lo que es, sino en avanzar hacia lo que será. Un progreso sustentado en dos pilares básicos, el desarrollo humano sostenible y la cohesión social, porque ese futuro no va a cambiar solo lo que hacemos, sino lo que somos. Emerge una nueva realidad. Nos toca buscar una nueva forma de entender la vida y necesitamos preparar a la sociedad vasca para que pueda asumir estos cambios con tranquilidad. Nos va a tocar convivir con la digitalización, la conectividad, los sistemas inteligentes, los datos y la inteligencia artificial. Avances que van a requerir también unos valores adaptados a una nueva forma de vivir. Hoy ya, los robots interactúan con las máquinas, con las personas y colaboran entre ellos. Y la tecnología va a seguir avanzando a gran velocidad. La formación profesional de Euskadi está preparando a los profesionales que van a dar respuesta tanto al presente como al futuro. Y para eso, la FP de Euskadi se está volviendo a transformar. A lo largo de estos últimos años, hemos trabajado en la implantación de nuevas metodologías de aprendizaje, la transformación de los espacios de formación, la introducción de rutinas creativas en los centros de FP y también hemos apoyado a nuestro tejido productivo, en especial a las pymes, en la mejora de productos y procesos productivos. Pero es el momento de dar un nuevo impulso que nos permita dar el salto desde la innovación a los nuevos entornos de inteligencia aplicada. Ya no vivimos en un mundo de cambios progresivos y predecibles, sino en uno de cambios disruptivos. Esto nos plantea la necesidad de personas innovadoras desde el propio aprendizaje. Hemos puesto en marcha una formación profesional inteligente que responda a los diferentes entornos 4.0, la digitalización y conectividad, la inteligencia artificial y los sistemas inteligentes en sectores como la industria, las biociencias y la salud, la agricultura de precisión, la gastronomía, la automoción o el sector textil, entre otros. Pero también que impulsen y refuercen la sostenibilidad, la inclusión y la solidaridad. Los centros de formación profesional siempre han sido y serán el núcleo de los éxitos de nuestra formación profesional, lo que nos garantiza su transformación en organizaciones inteligentes, organizaciones que trabajan la transformación continua y que afrontan y dan respuesta a los cambios y nuevos retos. Unos centros que tienen el desafío de ampliar y desplegar sus actividades en campos muy diferentes. Organizaciones orientadas al futuro, con ideas para poner en marcha, con ilusión y con motivación, con capacidad de acción, que asumen riesgos, que trabajan la innovación constante y que entienden que otra forma de hacer las cosas es posible. Diseñamos respuestas innovadoras. Somos ágiles en esas respuestas y trabajamos de forma colaborativa. El conocimiento crece cuando se comparte y compartir es la esencia de nuestro proyecto. Y es lo que hacemos, compartir. Somos absolutamente conscientes del trabajo enorme que estáis haciendo aquí. Absolutamente conscientes. Y agradecidos al máximo de todo lo que estáis haciendo. Porque una cosa tiene que quedar clara. Hay una fórmula del éxito, sí. Es la que decía Churchill. Pues posiblemente tenía razón. Pero yo voy a dar otra de qué es lo que hacemos para que las cosas vayan avanzando. ¿Cómo podemos hacer que las cosas sean exitosas? Pues la fórmula del éxito tiene seis ingredientes principales. Primer ingrediente. Pensar. Hay que pensar. ¿A dónde queremos ir? Si no tenemos claro a dónde queremos ir, da igual el camino que tomemos porque no vamos a llegar a ninguna parte. Tener claro a dónde vamos. Bien claro. Y acordarlo para poder llegar. Un segundo, saber. Conocimiento. Preparación. Ese trabajo que hacéis en el día a día. Formación. Para poder conseguir ese conocimiento necesario para avanzar hacia ese futuro. Hacia el que estamos yendo. Un tercer ingrediente. Poder. Tenéis que poder hacerlo. Y nosotros lo que intentamos. Reforzaros en vuestra autonomía. Reforzaros, impulsaros. Que tengáis ganas de hacer las cosas. Permitir. Si me permitís decirlo así. Permitir que podéis hacer las cosas. Eso es muy importante. El poder. Poder hacer. Un cuarto, querer. Y ahí tiene que entrar la convicción. De ahí siempre intentar convenceros la importancia que tiene porque tenemos que ser conscientes. Vosotras y nosotros tenemos que ser conscientes de lo que viene en el futuro. Y que ahora estamos escribiendo ese futuro. Y eso es por convencimiento. Y que en vuestro trabajo esas transformaciones, por pequeñas que sean, son vitales para nosotros y para ese futuro. Y hacer. Si no hacemos, no sirve para nada. Tener mucho conocimiento y no aplicarlo es como tenerlo en un contenedor. ¿Para qué? Hay que hacer. Y estaréis pensando. Ha dicho seis y ha puesto cinco. Se ha confundido. Pues no. El más importante de esos cinco que va a aglutinar a los mismos es la confianza. La confianza que uno tiene o tenemos desde el departamento de nuestros centros, en el profesorado, en su trabajo, en lo que estamos consiguiendo. El apoyo que tenemos desde las empresas, la conexión, el consenso que conseguimos del Consejo Vasco de Formación Profesional con los agentes sociales, sindicatos, patronal, los centros. Ese trabajo conjunto que hacemos en el día a día, muchas veces con fuertes discrepancias, pero que siempre conseguimos luego buscar las soluciones para que las cosas avancen. Eso es lo importante. Pero si algo debemos de tener claro, después de esos seis ingredientes que funcionan, que funcionan, es que el futuro no está garantizado. No está garantizado. Hablamos mucho del futuro. Ya vendrá el futuro. ¿Qué futuro va a venir? ¿Qué futuro? No está garantizado. ¿Por qué digo eso? Pues porque nos va a tocar otra forma de nos toca, otra forma de entender, en este caso, el presente para vivir el futuro. Necesitamos entender el presente diferente porque ahora estamos escribiendo el futuro. Y esto es fundamental. Y aquí, sí deciros que sin vosotras, me refiero ahora al profesorado del País Vasco, sin vosotras, sin vosotros, no somos nada. Somos un vídeo bonito, un PowerPoint más o menos bien hecho. Bueno, mira, este pues no deja de hablar mal. Bueno, está bien, habla bien. Son ideas, parecen buenas. Además, aquí lo que hacemos es trabajar y explicar lo que se está haciendo. Y hemos escuchado a la comisaria europea, la comisaria Thyssen, que ha sido un honor lo que ha dicho, ¿no? Que estamos entre las mejores formaciones profesionales del mundo y que somos un referente. Esto es un orgullo porque es gracias a vuestro trabajo. A vuestro trabajo. Yo lo único que hago cuando voy a Bruselas a visitar a Manuela, a Joao, a Dana, que es un placer trabajar con ellos. Aprendemos siempre mucho de lo que está haciendo Europa. Necesitamos más Europa. Saben muy bien a dónde tenemos que ir. Si no, seguir en Twitter a Joao, todas las cantidades de cosas que suele poner. Saben perfectamente dónde tenemos que ir. A partir de ahí, en todo ese contexto, sí, claro, sí, es verdad, es verdad. La comisaria europea sabe a dónde tenemos que ir y lo que dice es trabajar con ellos. Y lo hacemos muy bien. Eso que ha dicho la comisaria europea os tiene que servir como acicate porque ese éxito, ese éxito es de todas y todos. No es nuestro. Yo ahora tengo el honor de ser viceconsejero el tiempo que me toque. Soy profesor, como vosotras y como vosotros. Y volveré a mis clases cuando me toque. Pero es un orgullo escuchar lo que hemos escuchado gracias al trabajo del día a día que estáis haciendo aquí. Eso, por favor, llevarlo bien claro siempre y estar siempre muy orgullosos con lo que habéis podido escuchar hoy. Porque realmente, para nosotros hoy es la columna vertebral de nuestro futuro. Y de eso tenemos que ser conscientes. Y sé que somos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos con las generaciones futuras. Porque en ellos, en ellas, en esas generaciones futuras, va también nuestro futuro. Muchísimas gracias por vuestra atención. Os deseo lo mejor. Y a la izquierda, y a los viajes, y a los viajes, y a los viajes, y a los viajes. Y a los viajes, y a los viajes, y a los viajes, y a los viajes. Hasta siempre o hasta la próxima. Esquerra y Casco.